Por ahí va pasando el joven de Galilea Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque para que sienta su bendición Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque para que sienta su bendición Sí señor yo soy tu barro, hazme como tú quieras, hazme de la forma que tú quieras porque tú eres el alfarero Hazme de la forma que tú quieras porque tú eres el alfarero La mesa está preparada, viene Jesús y todos vamos subiendo y falta su La mesa está preparada, la mesa está preparada, viene Jesús y todos vamos subiendo y todos vamos subiendo Y falta su, falta su, falta su, falta su, falta su hermano Viene cumpliendo promesas, viene cumpliendo promesas, viene Jesús y todos vamos subiendo y todos vamos subiendo Y falta su, falta su, falta su, falta su hermano, falta su Ha llegado la hora de alabanza, ha llegado la hora de alabanza Alabemos al Padre Celestial, alabemos al Cristo que nos salva y su Espíritu nos viene a funcionar Manda fuego Señor, manda fuego, manda fuego, manda fuego, manda fuego Manda fuego Señor, manda fuego, que nos llene por su amor Como en Pentecostés, como en Pentecostés, lenguas de fuego calleros, nos llenase de poder, poder que venía del cielo, nos llenase de poder, poder que venía del cielo. Por ahí va pasando el joven de Galilea, déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque para que sientan su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Recojamos en este momento de la Eucaristía, queridos hermanos y hermanas, toda la actividad de este día. Invitemos al Espíritu Santo de Dios que haga parte de nuestra vida y que nos ayude a celebrar como Iglesia Diosesana la Eucaristía. Pedimos perdón al Señor, el fruto de la resurrección y el fruto del Espíritu es el perdón de los pecados. Dejemos que actúe el amor de Dios que nos perdona, acojamos esa misericordia de Dios y purifiquémonos de corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, que has venido a salvar los corazones arrepentidos. ¡Muchas gracias a Dios que nos ha den, año! ¡P He re re, Él es el sol, él es el sol, él es el sol. Oh Cristo, que has venido a llamar a los pecadores humillados. Cristo, él es el sol, él es el sol. Cristo, él es el sol, él es el sol. Señor, que intercedes por nosotros, junto a Dios Padre, que nos perdona. Y diré el sol, él es el sol, él es el sol. Y diré el sol, él es el sol, él es el sol. Gloria a Dios en el cielo. Que la paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios nuestro, que por el ministerio de la fiesta que hoy celebramos, santificas a toda tu iglesia en todo pueblo y nación. Derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra y continúa realizando ahora en los corazones de tus fieles aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El libro de los hechos de los apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén, judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban, ¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Sirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos, otros prosélitos, también hay cretenses y árabes. Y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Envía tu Espíritu, Señor. Y repuebla la paz de la tierra. Y repuebla la paz de la tierra. Envía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, que grande eres. Cuántas son tus obras, Señor, la tierra está llena de tus criaturas. Bendice alma mía a tu Espíritu, Señor, y repuebla la paz de la tierra. Bendice alma mía al Señor, y repuebla la paz de la tierra. Les retiras el aliento y expiras, y vuelven a ser polvo. Envías tu aliento y los creas, y repueblas la paz de la tierra. Bendice alma mía al Señor, y repuebla la paz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goza el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré en el Señor. Bendice alma mía al Señor, y repuebla la paz de la tierra. Bendice alma mía al Señor, y repuebla la paz de la tierra. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque lo mismo que el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar la secuencia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 Aleluya Jesús iba predicando, anunciando el reino Él curaba toda especie de dolencias en su pueblo Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana Estaban los discípulos en una casa Con las puertas cerradas por miedo a los judíos Y en esto entró Jesús Se puso en medio y les dijo Paz a vosotros Y diciendo esto Les enseñó las manos y el costado Y los discípulos se llenaron de alegría Al ver al Señor Jesús repitió Paz a vosotros Como el Padre me ha enviado Así también os envío yo Y dicho esto Exhaló su aliento sobre ellos Y les dijo Recibid del Espíritu Santo A quienes les perdonéis los pecados Les quedan perdonados A quienes se lo retengáis Les quedan retenidos Palabra del Señor ¡Gracias! ¡Gracias! Queridos hermanos y hermanas Nos hemos reunido como Dioses Es un sonrío negro A llenarnos Del Espíritu de Dios Porque somos conscientes Que sin el Espíritu Ninguna comunidad cristiana Tiene vida El Pentecostés Que celebramos Es la fiesta De la Iglesia La fiesta De la alegría De la Iglesia Porque Ese crucificado Resucitado Cumple su promesa De quedarse Con nosotros Para siempre Por eso el Espíritu Es El hoy Permanente De la Iglesia Y es El respiro Permanente De nuestra fe En el Evangelio San Juan Coloca El acontecimiento De Pentecostés El mismo día De la resurrección Del Señor Así se pone en evidencia La estrecha relación Entre Cristo Resucitado Y el Espíritu Santo Por eso el Espíritu Será en adelante El Espíritu Del Resucitado En una acción Solemne Jesús sopla Sobre ellos Y les dice Reciban El Espíritu Santo Así se manifestó El Espíritu Como aliento Como aliento De Jesús Aliento Vital Vivificante Para ser La sabia El alma El aliento De la Iglesia El Espíritu Suscita Dos movimientos Básicos Pasar Del miedo A la alegría Pasar Del encerramiento A ser Enviados La experiencia De la presencia Viva Del Resucitado Inicia En los suyos Un nuevo Itinerario Radicalmente Transformado Y Transformador Por eso Decimos Que con el Espíritu Nace La Iglesia Jesús Nos regala Se nos regala Se hace don En forma De Espíritu Comienza La Iglesia La Era Del Espíritu Con Pentecostés Comienza La Misión De la Iglesia Para que se Haga Realidad El proyecto Del Resucitado Que su Mensaje De salvación Llegue Hasta Los confines Del mundo La Iglesia Es obra Del Espíritu Santo Y es por eso Que perdura Es el mismo Viviente Que acompañará La Iglesia Hasta la Consumación De la Historia Si fuera Una mera Instrucción Humana Desaparecería El Espíritu Santo Que se recibe En Pentecostés No actúa De afuera Para adentro Actúa En la vida De la Iglesia En sentido Contrario De adentro Hacia afuera Por eso El Espíritu Santo Es una Realidad Interior Cuando se Despierta El Espíritu Santo De Dios Dentro De una Persona Empieza A vivir Por la Fuerza Del Espíritu Santo De Dios Y por eso Es que Podrá Dar Mucho Fruto El Espíritu Es ese Soplo Divino De la Vida Esa Presencia Divina Que no Podemos Agarrar Con nuestras Manos Pero que Sentimos Y experimentamos Desde dentro Es refresco De Dios Para nuestros Corazones Es ese Aroma Con los Frutos Del Espíritu De amor Alegría Y paz De paciencia Amabilidad De bondad Y de dominio De sí mismo Es ese Aroma De perdón Que nos Trae De los Jardines Del corazón De Dios Ya hemos Recibido El Espíritu Santo En el Bautismo Y nos Hemos Transformado En templos Vivos De su Presencia Para dejarnos Conducir Por él Para sentirnos Movidos A testimoniar Y anunciar Las maravillas De Dios Dentro De todos Nuestros Hermanos San Pablo En la segunda Lectura Nos refiere La acción Protagónica Del Espíritu Santo En la vida De la Iglesia Y la vida De cada Creyente El Espíritu El Espíritu Es el Motor Que mueve A los Cristianos A edificar La Iglesia En la unidad Conservando La diversidad Todos Los variados Carismas Están Al servicio Del cuerpo De Cristo Todo Todo lo que El Espíritu Santo Provoca Y realiza En la vida Del bautizado Es Para bien Común Para el Servicio De todos El Espíritu Es el Gran factor De la unidad Nos Capacita Para construir La comunión La comunidad Acogiendo A cada uno Como hermano Y como hermana Todo lo que Signifique Entendimiento Acercamiento Diálogo Reconciliación Todo eso Proviene Del Espíritu Él es Esa lengua Común La mesa Del encuentro El abrazo De la comunión El consenso Comunitario La cita Para el diálogo La acción Del Espíritu En el corazón Del discípulo Es la que Hace surgir También Nos decía San Pablo La confesión De fe Y la proclamación De Cristo Como Salvador Nos hace Reconocer a Jesús Como Señor De nuestra vida Y si nos permite Profesar la fe En Jesús También el Espíritu Es el que hace vivir La vida cristiana Con coherencia Sin el Espíritu Del resucitado No podemos vivir En la lógica Del evangelio En un amor Desbordado En un amor De locura Él hace Él hace Que nuestras actitudes Palabras Y gestos Decisiones Y acciones Sean Cristianos No siempre Nuestras acciones Son cristianas El Espíritu Santo Es el motor Que impulsa Acompaña E inspira La misión Universal Es el que Empuja Y motiva A miles De misioneros Para seguir Anunciando El nombre De Jesús Es el que Imprime El profetismo En la misión Que nos arranque Del pasado Nostálgico Y de aferrarnos A lo que siempre Se ha hecho Todo testigo Todo apóstol De todos los tiempos Ha de ser Persona Llena Del Espíritu Santo Jesús Saluda A sus discípulos Con la paz Y ellos Se llenan De alegría La presencia Del resucitado En la comunidad Se manifiesta A través De una paz Verdadera Y de una Alegría Completa La paz Y la alegría Entonces Son marca De los discípulos Habitados Por el Espíritu De Jesús El don Del Espíritu Es continuación De la obra Liberadora Del resucitado El perdón De los pecados Es la oferta De paz Y renovada Alegría A los corazones Heridos Y dañados Por la falta De amor Es camino Es camino De reconciliación Para las relaciones Distanciadas Y quebradas Es manifestación De que el reino De Dios Y su justicia Ya están En medio Del mundo Nosotros Nosotros Desde el bautismo Hemos recibido El Espíritu Santo Y desde ese Mismo momento Estamos Capacitados Para vivir La alegría Y la paz De Dios Somos Personas En paz Y portadoras De paz Somos Capaces De reconciliarnos Y reconciliar Hemos aprendido La lección Del perdón La paz Y la alegría Se han instalado En nuestras relaciones En nuestros acuerdos En nuestros discernimientos Y en nuestras acciones Los tocados Por el Espíritu De Dios Son Hombres Pacificadores Irradian Paz Tienden Puentes Facilitan La solución De los Conflictos Con el Diálogo Y la Comprensión Y también Con el Perdón La primera lectura Nos comunica Unos signos De ese día De Pentecostés Lenguas de fuego Luz Viento fuerte Ruido Impetuoso Ya Esos signos Insinúan La acción Transformadora Del Espíritu Santo En la iglesia Y en cada uno De nosotros Los creyentes Fuerza de Dios Dinamismo Presencia Eso es El Espíritu Santo De Dios Son signos Que manifiestan Que la acción Del Espíritu Es dinámica Y permanente Así ha sido A lo largo De toda la historia De la humanidad Desde la creación Cuando Aleteaba Sobre las aguas Originales Cuando ese Espíritu Dios Lo insufló En las narices Del ser humano Para comunicarle La vida Y recordemos El Salmo Nos habla De la acción Protagónica Del Espíritu Que crea Y da vida Y renueva La faz De la tierra Es ese Espíritu Divino Que calienta Nuestras vidas Da calor A los corazones Fríos Y a las Voluntades Indecisas Y es ese Mismo fuego Que nos hace Ardorosos Misioneros Del reino Que nos sacude Nos saca De nuestros Egoísmos Y nos Lanza A todas Partes Hasta los Confines Del mundo A dar Testimonio Del Resucitado El Espíritu Santo pone Fuego En los Apóstoles Para que salgan De su Encierro Y actúen Pone Pone pasión Por el reino De Dios Por la obra Del maestro Y pone Una lengua Común De la misericordia Y el amor Es el fuego Que purifica Nuestros corazones De todo Egoísmo Orgullo Individualismo Y exclusivismo Es la luz Que ilumina Nuestras Oscuridades Interiores Y nuestras Dudas E indecisiones Ilumina Nuestros Caminos Tantas veces Cerrados A veces Cancinos Y anima Nuestra esperanza Ese Espíritu Es el viento Que no se ve Pero se siente Golpear En nuestro rostro El viento De Dios Que empuja A la iglesia A lanzarse Mar adentro Aún En medio De las dificultades A salir De sí misma A dejar Sus falsas Seguridades Y arriesgarse En esa nueva Creación Que es la obra De Dios Que se debe Efectuar En cada día Es el viento Que refresca En los días De bochorno El viento El viento Que siendo el mismo Es siempre Nuevo Que nos trae Cada día La novedad De Dios Las sorpresas De Dios Que en el Espíritu Sintamos Que soplan Nuevos Vientos Buenos Vientos Vientos De paz De amor De perdón De renovación De vida nueva Son los vientos Del Espíritu Vientos nuevos Para la iglesia De hoy Ese Espíritu Santo Se quiere Valer De todos Nosotros Para su obra Creadora Y vivificante Para su acción Santificadora Y evangelizadora Él es el protagonista De la vida De la iglesia Que quiere Hacernos A nosotros Protagonistas En la historia Actual Él es La fuente De energía Que también Pone en marcha Nuestra propia Energía Es el arquitecto De la iglesia Y somos Colaboradores De ese Que quiere Construir La iglesia Pero tenemos Que conocer Los planes Ese arquitecto Y Obedecer Sus indicaciones Tenemos Que aprender Su lenguaje Es el lenguaje Del amor Que nos hace Sintonizar Con todos Con todas Las razas Y culturas No Podemos Edificar A nuestro Antojo Toda Armonía Surge De esa guía Y de ese Conductor Cuando tenemos Solo Criterios Personales Surge La división Y las Iglesias De garaje La religión Como una Moda Por el Espíritu Fueron Hechas Y se Hacen Todas Las cosas Todo Lo Conserva Y todo Lo Vivifica Y su Acción Hace De nosotros También Que seamos Creadores Para que Colaboremos Con Dios En su Obra Cuando Conservamos Y defendemos La naturaleza Colaboramos Con el Espíritu Por el Contrario Cuando Destrozamos La naturaleza Ponemos Triste Al Espíritu Y eso Mismo Sucede En la Lucha A favor De la Justicia Y la Solidaridad Humanas Si Defendemos La Justicia Y la Libertad Colaboramos Con El Somos Hombres Espirituales Donde Hay Espíritu Hay Libertad Si Cometemos Injusticias Y Esclavizamos A los Demás Estamos Extinguiendo El Espíritu Es que El Espíritu Lidera Todas las Grandes Causas De la Verdad De la Justicia De la Unidad Cerramos La Posibilidad Del Espíritu De ser La acción De Dios En Nosotros Cuando Nos Encerramos En Nosotros Mismos Es decir En Nuestro Egoísmo En Nuestro Orgullo En Nuestra Mezquindad Si Nos Sentimos Apagados Descoloridos Y Desalentados Pidamos El Espíritu Si Vivimos Tiempos De sequía De Desierto De Mediocridad Y De Crisis Pidamos La Lluvia Del Espíritu Pidamos Ese Bautismo En El Espíritu El Papa Pablo VI Decía Pidamos Una Lluvia De Carismas Para Ser Fecunda Hermosa Y Maravillosa A la Iglesia Y así sea David Puede Profesar La Fe Si No Es Movida Por El Espíritu De Dios Movidos Por El Espíritu Profesemos Nuestra Fe En Un Solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos Subió A Los Cielos Y Está Asentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí Al Venir A Juzgar A Vivos Y Muertos Creo En El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Amén Vamos A Poner Delante De Dios Lo Que Sale Desde Nuestro Corazón Es Ejercer Nuestro Sacerdocio Común Que Nos Permite Orar A Dios Nos Unimos A Las Siguientes Peticiones Padre Santo Te Pedimos Por El Papa Los Obispos Sacerdotes Y Diáconos Por Todo El Clero General Te Pedimos Y Especialmente Por Nuestro Obispo Fideleón Para Que El Señor Le Envíe Su Santo Espíritu Y Siga Pastoreando Este Rebaño Como Tú Lo Has Encomendado Te Lo Pedimos Señor Padre Santo Te Pedimos Por Los Gobiernos Del Mundo Especialmente Por El De Colombia El De Nuestro Municipio Para Que Sean Hombres Honestos Y Cumplan Sus Proyectos Con Transparencia Te Lo Pedimos Señor Padre Santo Te Pedimos Por Los Pobres Por Las Prostitutas Por Estos Drogaditos Alcohólicos Por Los Alejados De Ti Señor Para Que Tú Te Acuerdes De Ellos Les De La Mano Y Los Traiga A La Iglesia Si es Tu Santa Voluntad Te Lo Pedimos Señor Padre Santo También Te Pedimos Por Estas Comunidades Que Estamos Reunidas En Este Recinto Para Que Tú Señor Nos Des El Espíritu Nos Des El Amor Y Que Todos Caminemos Hacia El Camino Que Con Fortaleza Para Anunciar Este Jesucristo Resucitado Te Lo Pedimos Señor Acoge Padre Bueno Todas Nuestras Súplicas A través De Tu Hijo Y Nuestro Hermano Jesucristo Que Vive Y Reina Por Los Siglos De Los Siglos Tengo a tus Pies Para Adorarte Y Verte En Mi Agua Más Preciada Un Perú Me Quiere Lo Derramaré Porque Lleva Dentro Mi Alabanza Mi Su Frasco Rompo Porque Es Todo Para Ti Y No Quiero Que Nadie Lo Pueda Más Abrir Hoy Yo Quiero Darme A Ti Y Entregarte Mi Corazón Con Todo El Amor El Que Soy Capaz Todo Lo Que Soy Te Lo Doy Nada Más Deseo Señor Quedarte Mi Amor Con Esa Humilde Canción Oremos Hermanos Para que La Eucaristía Estamos Celebrando Sea Agradable A Dios Padre Todopoderoso Concédenos Señor Según La Promesa De Tu Hijo Que El Espíritu Santo Nos Revele Más Profundamente El Misterio De Este Sacrificio Y Que Descubra Propicio Toda Verdad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario En Verdad Es Justo Y Necesario Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todo Poderoso Y Eterno Pues Para Llevar A Plenitud El Sacramento Pascual Enviaste Hoy El Espíritu Santo A Quienes Constituiste Hijos Adoptivos Por La Comunión Con Tu Unigénito En Los Comienzos De La Iglesia El Reveló A Todos Los Pueblos El Conocimiento De Dios Y Congregó A Las Más Diversas Lenguas En La Confesión De Una Misma Fe Por Eso El Mundo Desborda De Alegría Con Esta Abundante Fusión De Gozo Pascual Y También Los Coros Celestiales Los Ángeles Y Los Arcángeles Cantan Sin Cesar El Himno De Tu Gloria Osana 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 Señor Osana 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 Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Osana 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 Oh Señor Osana 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 Oh Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Osana 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 Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Y el mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos su muerte y proclamamos su muerte Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y lleno de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Con su Esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro Obispo Fidel Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo Y a nuestros hermanos difuntos Familiares, amigos, seres queridos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Ovidos por este Espíritu, digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Sanificado sea tu nombre, nosotros tu reino Hágase tu nombre, Dios Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Es caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu Nos damos como hermanos el saludo de la paz Cordero, Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero, Cordero de Dios Cordero, Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso a los invitados a esta cena No soy digno de que entres en casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Tanos la paz Toda la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Gracias. Para la distribución de la comunión nos vamos a acercar a cada uno de los puntos donde está una bandera que hay un ministro distribuyéndola. Los que están en las graderías pueden permanecer allí que van a subir ministros en un momento para que puedan también tener la comodidad de comulgar. Gracias. 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 Levantame. 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 De la oscuridad y la sequedad. Levantame. 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 Madre. Fortalece hoy mi fe. Mírame con compasión y húlgeme Padre, solo quiero estar en ti Servir en tu amor y en tu poder Padre, levantame de la oscuridad y la sequedad Levantame, Padre, levantame de la oscuridad y la sequedad Levantame Ven Espíritu Santo a iluminar mi oscuridad Ven Espíritu Santo a llenar mi soledad Ven Espíritu Santo a iluminar mi oscuridad Ven Espíritu Santo a llenar mi soledad Con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia Con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia Con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia Con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia Damos gracias Damos gracias primeramente a Dios Que nos ha permitido tener una jornada Donde ha derramado bendiciones Sobre cada uno de los que han participado Y por las personas que también hemos orado Damos gracias a Dios por la presencia de nuestro Obispo Diosesano Monseñor Fideleón Cadaví en este Pentecostés Diosesano Y a la vez también damos gracias Por cada uno de los sacerdotes Que estuvieron atentos a la celebración del Sacramento de la Reconciliación Damos gracias por el Padre Jaime Alberto Pérez Que ha traído un mensaje Y ha sido el instrumento que Dios ha utilizado Para que entendamos la renovación Y especialmente la renovación De nuestra Iglesia Diosesana Con la fuerza del Espíritu Santo También damos gracias a todas las personas Que han contribuido A los movimientos laicales Grupos apostólicos A los ministerios de música Y al ministerio de danza O los varios A los que han hecho posible Desde la pequeña labor Que pudiéramos desarrollar este programa Del Pentecostés Unos avisos de interés Para evacuar el Coliseo Están habilitadas Las dos porterías Por donde ingresaron En la parte de la mañana En la mañana A mi costado izquierdo En la mitad hay una puerta habilitada Y en la parte posterior Tanto a la derecha Como a la izquierda Hay dos puertas habilitadas A los que han prestado el servicio De colaborar De acompañar Y de tener lo logístico Los esperamos Terminado el evento En la parte de aquí adelante Que tengan un feliz retorno A todos los que nos han visitado Durante este día Oremos O Dios Que comunicas Generosamente a tu iglesia Los bienes del cielo Protege la gracia Que le diste Para que la fortalezca Para siempre El don del Espíritu Santo Y para que el alimento espiritual Le aproveche Como incremento De redención eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Dios Padre de las luces Que en este día Se dignó iluminar La mente De los discípulos Con el don Del Espíritu Paráclito Los alegre Con sus bendiciones Y los enriquezca Con los dones De su mismo Espíritu El mismo fuego Que descendió Sobre los apóstoles Con su fuerza poderosa Purifique sus corazones De todo pecado Y los ilumine Con su claridad Y que quien congregó Las más diversas lenguas En la confesión De una sola fe Les conceda Perseverar En esta misma fe Y por ella Los haga pasar De la esperanza A la gloria Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda Sobre todos ustedes Hermanos Y hermanas Pueden ir en paz Aleluya 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 Gracias. En el principio del mundo, María fue consagrada, como reina de los cielos, María fue coronada.